Música 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 ¡Vamos! 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 Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volveré a jugar tus lágrimas Oye, ¿cómo dice? Oye, ¿cómo dice? Oye, ¿cómo dice la música bachata? Dice una comión danzón, terras de pan, puro barrio Puro barrio cabrón esta noche ¡Vamos! Para los Latin Boys Un por ciento mis ahijanos Un por ciento ¡Oh! ¡Vamos! 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 Veo caer tus lágrimas Esta noche para recibir la organización del voice nos parece uña Veo caer tus lágrimas Para todos mis mezclados Latin Voice 100% esta noche Un saludo para la tía Vigge hasta Brooklyn Vigge hasta la rica El expresivo de la verdad Es un pasión de moda Es un pasión de moda Somos victoria La madama es un llor Ahora dice, me gusta jalar la marihuana También dice, me gusta jalar la marihuana También dice, me gusta jalar la marihuana También dice, me gusta jalar la marihuana Vamos Angelitos Pueblos Primo Cerezo La gran familia mexicana es del 800% Salva Cesar, Arti Meñaya La organización Bolson Treza Paralunia a todas las naciones unidas Para toda la mujer salvavacha Para toda la organización pi 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 tubos Santana, Guatepe Vamos para empregados a Guatepe, Santanita Jesús Puglosos Vamos a hacer la nena americana para esa Lía Para el peñado Puglosos, Salgavacha Este Pachito Dice de mar en mar en esquina a esquina Venimos a apoyar al más chingo de las cabinas Para toda esa banda que borracha Y una saluda de mi carruel es Santur Hasta San Diego, California Atentamente Paco y su carnal Vamos a decir, no somos de aquí ni de allá Con sonidos magos, hoy venimos a llegar Para Para tu familia, para esos pelos gris Chiqui Mosco 100% esa noche No Hola banda Naciones Unidas Borros 13 Pintufo Santana, Guatepe Pintufo Santana, Guatepe Pintufo Santana, Guatepe ¡Gracias!